feliz domingo bienvenidos nuevamente aquí estoy con las ofertas que realicé en CVS estas ofertas empiezan hoy abril 9 y se terminan abril 15 del 2017 esto fue lo mejor que compré así es de que espero tomen nota empecemos la primera oferta que realicé fue en la oferta de gaste 30 y recibimos 10 dólares en un ECB el límite es 1 aquí hay muchos productos que participan pero yo me decidí por el papel así es de que aquí compré dos paquetes de papel servilleta cada uno está a 5.49 entonces un total de 10.98 también compré tres paquetes de papel de baño cada uno está a 6.99 en tres un total de 20.97 así es de que por los cinco paquetes de papel ha sido un total de 35.90 perdón de 31 con 95 centavos aquí usé dos dólares en la compra de 11 en papel de baño y también usé dos dólares off para el papel toalla estos dos cupones son de la caja roja también usé dos cupones de un dólar para el papel servilleta y también usé tres cupones de un dólar para el papel de baño estos cupones salieron marzo 12 es marzo después de todos esos cupones yo pagué 22.95 y me regresaron mis 10 dólares esta compra me quedó por 12.95 si yo la divido entre los cinco paquetes cada uno me salió a pagar a 2.59 pero también les quiero decir que tenemos un reembolso de 2 dólares off en la compra de dos en la aplicación de Chicago 51 para este papel servilleta scat y tenemos 50 centavos en la compra de uno para este papel scat de baño así que procesen esos reembolsos y también tenemos 25 centavos en la aplicación de movisave para el papel de baño así que si tienen estas aplicaciones aprovechen también hice la oferta de los body wash soft swap estos están a dos por seis dólares el límite son cuatro y cuando y cuando compramos dos no regresan un individuo dos dólares aquí compré dos y aquí usé un cupón de 75 centavos de cupos puntocom que es el cupón que yo utilicé también usé un dólar un dólar off en la compra de uno este salió smart source marzo 26 después de esos cupones yo pagué 4.25 y me regresaron mis dos dólares esta oferta me quedó por 2.25 si yo la divido entre los dos body wash cada uno me salió a pagar a 1.12 también hice la oferta de el agua propel este es un freebie de la semana esta oferta está que si compramos 2 están a dos por dos dólares el límite es 1 a 7 que se paga 2 dólares y no regresan los dos dólares de mi civil queda totalmente gratis también hice la oferta de estos cepillos colgate estos están a 3.49 cada uno está la oferta el límite son dos así que cada uno está a 3.99 y cuando compramos uno recibimos un y si vídeo dos dólares el límite son dos aquí me compré dos en dos es un total de 7.98 y usé un cupón de un dólar off en la compra de 7 en cepillos que me dio la caja roja después de ese cupón yo pagué 6.98 y me regresaron mis cuatro dólares esta oferta me quedó por 2.98 si yo la divido entre los dos cepillos cada uno me salió a pagar a 1.49 aquí no usé cupón porque yo no tenía pero yo sé que en ciertas áreas pues salió de 50 centavos para estos cepillos si ustedes lo tienen aprovechen también hice esta oferta de estos órbitos estos están a un dólar y cuando compramos uno recibimos un ICB de un dólar el límite es uno son estos así es de que es otro freebie de la semana queda totalmente gratis y aquí les muestro el recibo en esta transacción entre con 10 dólares o fue en la compra de 40 y ahí están todos mis cupones también usé 25 dólares en ICB usé uno de 24 y un ICB de un dólar y ahí están después de todos mis cupones pagué dos 18 más impuestos haciendo mi total a 4 dólares con dos centavos y me regresaron mis dos dólares por el agua me regresaron un dólar por los orbit me regresaron 4 dólares por los cepillos y me regresaron dos dólares por el body watch y mis 10 dólares por la compra del papel así es de que me fue excelente me fue súper súper bien así es que aprovechen si tienen los cuponcitos la siguiente oferta que realicé fue en estas pastas varila y estas están a 10 por 10 aquí me compré 4 y usé un cupón de 3 dólares off en la compra un cupón de un dólar off en la compra de 3 dólares en varila pasta también usé un dólar off en la compra de 4 este salió febrero 12 red plum 1 después de esos cupones yo pagué 2 dólares y me regresaron perdón no me regresaron nada porque aquí no están regresando nada en esta oferta yo pagué 2 dólares si yo la divido entre las 4 cajas de varila pasta cada una me sale a pagar a 50 centavos y este es el cupón que yo utilicé pero tienen que comprar ahora esta pasta porque se vence el día de ahora así es de que aquí les muestro mi recibo si ustedes lo tienen pues aprovechen la siguiente oferta que realicé fue en estas pastas colgate estas colgate colgate opti white están a 3.99 compra una y recibe un ECB de 2.50 el límite son 2 aquí me compré 2 en 2 es un total de 7.98 aquí usé dos cupones de un dólar estos salieron en esta misma cajita recuerdan que yo se los mostré la vez pasada y usé 2 dólares off en la compra de dos pastas opti white después de esos cupones yo pagué 3.98 y me regresaron mis 5 dólares al final esta compra me quedó con un dólar y dos centavos de ganancia las cajitas que traen estos cupones de un dólar son estas que dicen sparkling white desde que aprovechen viene un dólar off en la compra de una pasta y también hice la oferta de esta crema calándula esta está a 8.49 el límite es una y cuando compramos una recibimos un ECB de un dólar yo no tenía cupón para esto pero cuando vi la cajita que tenía un pili de 3 dólares decidí comprarla así es de que estas están a 8.49 menos el cupón de 3 dólares off que yo me encontré ahí en la cajita pegada yo pagué 5.49 y me regresaron mis 6 dólares así es de que también hay una oferta hay un reembolso perdón en Aybara que es de 3 dólares es de 3 dólares así es de que después de ese reembolso esta compra me quedó por 3.51 de ganancia o money maker excelente y también hice la oferta de los mentos estos están en CVS compra uno y recibe uno gratis aquí compré 4 estos están a 2.49 cada uno aquí compré 4 y usé 2 cupones BOGO que salieron febrero 26 smart source yo no pagué nada el cupón BOGO tiene un máximo de 2.49 así es de que después de ese cupón después de esos 2 cupones yo no pagué nada me quedaron totalmente gratis pero también les quiero decir que Chicago 51 tiene un reembolso de 50 centavos en la compra de uno y el límite son 4 veces si ustedes procesan ese reembolso y lo hacen 4 veces van a obtener una ganancia de 2 dólares excelente aquí les muestro mi recibo este es mi recibo y aquí usé 9 dólares en ECB después de esos cupones yo pagué 47 centavos y me regresaron mis 5 dólares por las colgate y 6 dólares por la crema calándula así es de que si ustedes tienen esos cupones aprovechen hay muy buenas ofertas en CVS les deseo lo mejor que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video hasta la próxima no ¡Gracias!